como pueden ver tengo un paquete y no cualquier paquete, este paquete es de... este paquetote este paquete es de LF en Ciudad de México, Xochimilco para ser específico, yo ya saben que soy del grupo de Max Steel Turbo Fancy, Max Steel Turbo Ventas y dije ah este Max Steel es chido, 200 pesos, nuevo en caja, esta figura es de hace más de 10 años creo yo y sigue en caja así que no pues tengo que comprarlo, está barato, buen precio así que sí, así que voy a abrir esta caja como el animal, de una manera muy salvaje de como el animal que soy pero sobre todo voy a hacerlo en cámara súper rápida vamos a hacer la reseña ya vimos la figura, ahora voy a abrir la figura, es súper cámara rápida para ver cómo está otra vez vamos a hacer eso para seguir un poco es Ok, ya está aquí la figura fuera de su caja y fuera de su empaque con sus accesorios que vamos a ver en un momento Vamos a verlo primero sin sus accesorios, como es la figura y después lo veremos con sus accesorios uno por uno como es tradición La figura cuenta con 360 grados en el cuello como este video, 360 grados en la cintura, 360 grados en el hombro y como es costumbre doble articulación en el hombro, en el codo doble giro muñeca, va a ser un doblez en la muñeca de Ay, me doli la mano, ay, ay, quiero llorar, 60 grados Adelante hacia atrás, 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 adelante hacia atrás Y articulación de split bastante bien, un poco limitado, no, hasta aquí puede ser el split, está bien Ahora, si se lo preguntan No, no tiene pantalón de tela de ningún tipo Voy a hacer un enfoque rápido Esto como pueden ver, está pintado De negro Hasta aquí Simulando que estos Son unos shorts cortos Es algo curioso que tenga este Este diseño Creo que por eso es más básico Y más barato, porque es más barato pintarlo Que sea un pedazo de tela aparte En fin, hablando de pintados Estos son esculpidos, estos que vienen aquí No son zapatos de goma No se le puede quitar, está pegado Está completamente pegado a su pie Es un esculpido de plástico Y está pegado a su pie Lo curioso es que tenemos una suela de Max Steel El legotipo Max Steel, un punto que no está pintado Pero todo esto es pegado a su pie Esta figura por curioso Es que ya no tiene Ya no cuenta con la articulación en los pies Si no, es un esculpido a las botas totalmente negras Así que no es que esté mal Pero pues es un aviso De que ya no están así Así que me gusta el diseño minimalista O simple de la Del pechero De la pechera Si todo verde Con estas líneas Está genial Y estas líneas Está todo genial Está todo genial Está todo genial Está musculoso Está genial Si, todo genial Aún tiene el Biolink Justamente aquí El Biolink Es el comunicador Que le permite hablar A distancia Y también controlar Y medir su energía Turbo Turbo El Biolink Se dejó de utilizar O se dejó de ver Allá a partir Del año 2010 Después del 2010 Usó pura armadura Para pelear contra Toxon Después de eso Si se lo preguntan Incluye un casco De goma flexible Está bastante bonito La verdad Me gusta bastante Tiene una pistola gancho Este está de goma De goma suave Media flexible Dura en unas partes Está flexible en otras Lo curioso Es que este es como Más plano No es algo Muy sólido Porque está algo plano Como una Así delgadito Delgadito Como una hoja de papel Quiero ver si Ahí lo pueden ver Acá es delgado Aquí está bien Delgado Pero aquí está bien Así que ya pueden ver La diferencia Aquí pueden ver La cuerda de tela Está bastante bonito No me culpo Dice Entec Y del otro lado Dice Entec Igual La idea Es que lo cuelgues Para que deslices La figura No es mala la idea Pero No siento Que esté bien hecha El accesorio Para esto Vean Tiene el símbolo De Max Steel De la manita Hacia arriba Voy a enfocarlo Vienen a ver Este es un fondo De un paisaje Del gran cañón O algo así Verde Pero del gran cañón Y del otro lado Es un cartón cualquiera Pero viene con una Especie de tarjetita De Max Steel Puntos No sé qué Creo que este lo voy a guardar Nomás por pura nostalgia Le voy a poner una mica De las de Yu-Gi-Oh Y pues por pura nostalgia Lo guardo Está bonito este carzoncito Veanlo Esto ya no es válido Para el concurso Pero bueno Podemos ver que algún tipo De Max Steel Pasó del naranja Con amarillo A puro verde Este es de las Acumula puntos Colecciona www.maxsteel.com La página ya cambió Ya no es la misma Así que ya no es válido Este concurso Aquí vemos a Max Steel Cuerda elástica O Max Steel Tirolesa Cualquiera de las dos Está bien Está genial Tirolesa O cuerda elástica Yo creo que No sé cómo llamaríamos esto Creo que Tirolesa Queda mejor Porque es lo que es Tirolesa Acá no podemos ver El símbolo De este De la manita Este de Manita arriba Manita arriba Tipo Facebook Pero también de Max Steel Y aquí vemos Los cristales de Morfosos De los hijos De su puta Del hijo de puta De Extroyer El peor villano Que te puedas imaginar Derecho de actor Bla 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 Y por supuesto El leotipo de Mattel Todo el costado Es igual 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 A excepción De que dice Mattel 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 Y aquí podemos ver Una imagen De cómo es la figura Aquí posando con su cuerda Pones tu mano Y lo deslizas Todo genial Todo genial Aquí podemos ver Que acumula puntos En Max Steel 15 puntos Acumula puntos Etcétera Página de W Max Steel Aquí podemos ver Si compras esta figura Con sus alas 25 puntos O sea más caro Pero está chido No sé para qué son los puntos No sé Que alguien sabe Díganmelo por favor 15 puntos La tirolesa Eso ya lo tenemos Y está este otro Wow No mames cabrón Este está mejor Que el otro Max Steel Es un Max Steel Con más cuerdas Con un traje naranja Mejor pintado Qué bonito El Elementor De lava hirviendo Lanzado bolas de fuego Con discos de fuego Max Steel Traje ninja Buso No sé El espía El Max Steel Espada Cuchilla Para matar Y despotizar Matar a mujeres Y violar mujeres Pero sobre todo Destripar a las mujeres Aquí vemos Al tipo malvado Extroye Con manos gigantescas Pero pues no sé Y el Max Con su cuerda Pistola El Elementor Perdón El Extroye El Extroye Disculpenme El Extroye De identidad secreta El Max Steel Soy Kung Fu Panda Pero no lo soy Porque soy Iron Fist Y tengo mis puños de fuego Y nada El Extroye Tiranoceo Rex El Max Steel El Max Steel Normal Con su pistolita Para matar al Extroye Dinosario El Max Steel Buso El Max Steel Buso Que nadie quiere A mí no me gusta El Max Steel Buso No sé ustedes El Max Steel Con su auto Todo terreno Rojo Todo rojo Y el que usó En la película De Biocrisis El mejor auto del mundo La motocicleta Toda patentada Sofisticada Elegante Pero sobre todo El increíble Y todo poderosísimo Robot gigante Es mi Robot gigante En pocas palabras Ese robot gigante De Max Steel De la película De Max Steel Biocrisis Creo que ya sí Toda la caja Ya lo pueden ver todo Ah sí Este niño Ese pinche niño Dice Ah te voy a matar Porque soy un hijo de puta Vean esto Incluye la nueva arma De plástico La espada Doble de Max Steel Para que Camela compre Coleccionamos a todos Tiene muy buenos detalles Es muy bueno Es muy buena figura La verdad Sí muy genial Y todo Pero 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 No hay un perro En esta ocasión No sé Es excelente La figura La compré En el grupo De Max Steel Turbo Ventas Es muy buena figura Lo compré Me lo trajeron Del DF Ciudad de México Edomex Era Icatepec O algo así En fin Este video Se alargó demasiado Y como se alargó Demasiado En esta ocasión No va a haber saludos Porque el video Se alargó demasiado Quiero dejar eso bien claro Sí Como el día es muy largo Pues no tiene saludos No caso Los saludos Así que Necesito el video Espero que les haya gustado Comenten Suscribanse Y denle like Adiós Beso de la animativa Hace más videos Soy su buen amigo Alex el Rojo 97